Yuna Visión Canal 10 Lo Nuestro El siguiente programa es un espacio pagado Yuna Visión no se responsabiliza de los conceptos emitidos en el mismo Reinaldo Sánchez Televisión presenta Gozando a Mil La Televisión Divertida de Bonao Somos los número uno Gobierno de la República Dominicana Falcondo Senador Héctor Acosta Óptica Soberana y Solución presentan Gozando a Mil La Televisión Divertida de Bonao Somos los número uno Buenas noches Amigos de Gozando a Mil Televisión Divertida Hoy con la sexta temporada de este espacio La historia de hoja de vida de un importante profesional ciudadano, activista de la comunidad vamos a hablar con el profesor Leandro Mejía esta noche su hoja de vida ¿Quién es Leandro? Bueno si yo le digo a la gente que es Leandro nadie la sabe porque yo le digo al profesor Iyo Iyo es precisamente un maestro de las aulas que ya cumple dos décadas y más de 20 años de magisterio es una historia precisamente además de eso es un excelente bailador de salsa y de bachata un maestro del escenario ha estado ligado a grandes eventos importantes celebrados acá como uno finalizado que tiene mucho que ver con el Festival Internacional de Bailadores de Bachata pero con él quisiéramos hablar de su hoja de vida cómo nació, cómo se hizo maestro, su infancia, su historia para que Bonao esta noche conozca a un personaje de la historia a una figura importante y popular de este pueblo que tiene mucho que contar, que compartir con nosotros en esta noche bienvenidos señores y espero que se mantengan ahí por Eurovisión HD, canal 10 para toda la provincia, canal 18, Sibao Sur estamos en el canal 18 para la provincia de Sayat, Moca y la provincia hermana Mirabal estamos en la línea de oroeste, canal 97 Cotuí, canal 87 estamos en Telenor, en San Francisco de Macorís y en todo Puerto Plata, en Telecables Puerto Plata y estamos en Aravacoa y Constanza en la web, a través de Reinaldo Sánchez Televisión mi canal de YouTube igual Reinaldo Sánchez Televisión y este canal que está en las redes internacionales para que usted pueda seguir diario y sobre todo la historia de esta sexta temporada hoja de vida de Leandro Mejía profesor Hío luego de la pausa comercial Le dan de estudios Gozando a Mil es patrocinado por Asadero Doña Pula Invernosa Wallix Farmacia Solution Consejo Ecoturístico de Monseñor Noel En breve hay mucho más de Gozando a Mil nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos construir más obras con menos recursos esto es cambio desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo esto es cambio extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas eso es cambio los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos esto es cambio más empleos en zonas francas y en turismo esto es cambio entregar más vivienda más títulos de propiedad y más ayudas sociales esto es cambio la verga fronteriza que levantamos para proteger la República Dominicana esto es cambio cambiar el despilfarro por eficiencia cambiar la opacidad por transparencia y honestidad cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia eso también es cambio hay quienes piensan que las mujeres no están preparadas para liderar y también hay quienes piensan que las mineras contaminan los ríos y dañan el agua de la región solo si superamos los prejuicios del pasado podremos construir un mejor futuro Falcondo Falcondo no utiliza agua y su proceso de extracción es completamente mecánico lo que imposibilita el riesgo de contaminación su sistema de gestión hídrica evita inundaciones y garantiza el abastecimiento de agua potable para todos Falcondo la minería de hoy Novoelense Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí para servir de encaminar nuestra provincia hacia un mejor lugar donde podamos crecer donde nuestros jóvenes vuelvan a soñar y a tener esperanza te invito a la casa del pueblo una casa creada para ti junto a un gran equipo de trabajo sentimos el gran compromiso de actuar con integridad y es nuestro más profundo deseo el hacerlo bien trabajando con esmero y seguros de que unidos lograremos nuestra meta a comer pa' donde pula bajándote del avión a comer pa' donde pula si tú vas por la autopista a comer pa' donde pula me gustan las costillitas a comer pa' donde pula el churraco y lo organiza a comer pa' donde pula y pa' donde que es el coro a comer pa' donde pula 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 El Ayuntamiento de Bonao informa a nuestros municipios, instituciones y entidades comerciales que todas las personas que sean sorprendidas tirando basura, desechos o desperdicios en las calles, avenidas o lugares públicos serán sancionadas de conformidad con la ley ciento veinte noventa y nueve. Evita las multas, cumple con tu parte, intégrate y colabora, porque mantener limpia la ciudad es un compromiso de todos. El Ayuntamiento Municipal de Bonao. Ser oftalmólogo es dar luz, dar claridad. Ser oftalmólogo es mejorar tu salud visual. Me formé como cirujano oftalmólogo y luego hice una subdeespecialidad en el Hospital Militar y Universitario Doctor Carlos Alvelo en Caracas, Venezuela. Me formé en una gran fundación que siempre me enseñó que la salud visual del paciente es lo primero. No te limites. Eso que tanto necesitas puede ser tuyo ahora. Si el dinero es el problema, Invernosa te lo presta. Te ofrecemos desde préstamos de negocios y personales una amplia variedad de servicios para tus necesidades de efectivo. Acércate a nosotros y haz realidad tus sueños, porque Invernosa es... La solución del dinero, el año entero. Invernosa. Más de dieciocho años creciendo juntos. Más de dieciocho años creciendo juntos. Interredes. Moreno sonido. Utopia by Wendy Glass Club. Siempre adelante. Arrenca el fin de semana brindándote el mejor ambiente. Con los viernes a la roca. Tempranito desde las 7.30 de la noche. John Alex y su banda tocando en vivo. Los más grandes éxitos de pop rock en español de todos los tiempos. Hasta las 11 de la noche. Viernes a la Roca The Utopia by Wendy Glass Club Con Jack Daniels 1700 All Park 2200 Stolli 950 Vino Frontera 900 Brugal XB 850 Parrillada de carnes para compartir 950 Y Parrillada de mariscos para compartir 1650 Cada viernes la noche empieza tempranito en Utopia by Wendy Glass Club En el Viernes a la Roca Ven y acomódate Ya aprovechaste el martes gratis y el jueves del ahorro en óptica Oviedo Ven a tu sucursal más cercana todos los martes Y por la compra de tu montura obtienes los cristales completamente gratis Y los jueves al adquirir los cristales te llevas la montura totalmente gratis Solo en óptica Oviedo Para más información síguenos en nuestras redes sociales Óptica Oviedo Más que óptica Vive tus sueños Disfruta tus fantasías y momentos románticos en Camadeva Suite Confortables, modernas y lujosas habitaciones que te llenarán de placer En Camadeva encontrarás habitaciones sencillas Sencillas, ejecutivas, ejecutivas y presidenciales Contamos con un sistema osmosis para purificar el agua de nuestras piscinas y jacuzzi Camadeva Suite En la autopista Duarte, kilómetro 79, la minita Bonao Síguenos en Instagram Camadeva Suite Haz tus momentos románticos una verdadera fantasía En Camadeva Suite Camadeva Suite Para hacerte la vida más fácil En esta sociedad moderna Donde el tiempo apremia En Plastiogar Rapisa Tenemos todo para tu hogar Y establecimiento comercial A precios sin competencia Y calidad sin igual Plásticos en general Cristalería Detergentes Accesorios Cosméticos Y además interiores para damas y caballeros Visítanos en la calle Mayobanex Vargas número 13 La Salvia Bonao Llámanos al 829-544-0135 Y al 849-652-6666 Plastiogar Rapisa Lo tenemos todo para tu hogar El족es Clotechnology ¡Gracias por la pareja! ¡Gracias por la白 feeds alší! ¡Gracias por la defensa! ¡Gracias por la adverte! Abre tu cuenta de ahorros para darle más valor a tus sueños Asociación de Ahorros y Préstamos Abonab, gente de valores 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 belleza y una pintura bella hacia atrás de nosotros poder compartir con ustedes nuevas imágenes en esta sexta temporada y en cada temporada de Gozando a Mil Televisión Divertida ya nos vamos, ya si, ahora vamos a arrancar con la entrevista del profesor Ido, luego de esta parte que le dicen, me gusta la televisión divertida. Son mis redes sociales en Instagram Facebook y Youtube ahí está Reina Los Sánchez Televisión y ahí está señor, porque mamá merece lo mejor ser y más, regala por cada 5 mil pesos de consumo en cualquiera de nuestras sucursales recibe un boleto para participar en la rifa y ganarte un Toyota Corolla 2023 además 6 premios de 100 mil 6 premios de 50 mil y 6 premios de 25 mil ser y más lujo y calidad al precio que quiera pagar en Bonao y en todo el país recuerde la gran rifa jueves 25 de mayo, la gran rifa por solo 500 pesos, se puede ganar motor, bicicleta, lato, licuadora, nevera, electrodoméstico, profundo el ingeniero diputado Mola Diputado para que tu voz sea escuchada a celebrarse el 25 de mayo en Gozando Mil a las 10 y la cabalgata nacional Villa de las Hortencias en el Club Falcondo será señores de Bonao 29 y 30 de abril para la primera 500 personas llegar el sábado toros de 375 kilos habrán dos orquestas para la primera 300 en silla del domingo potri huellano registrado así que a participar de la cabalgata nacional Villa de las Hortencias 29 y 30 de abril óptica soberana tarjeta de ayuda solidaria los martes son solidarios en cualquiera de nuestras tarjetas recibe examen, montura consulta y gota frente al parque Duarte tu óptica de Bonao se llama soberana Jarro Pichao señores el mejor mofongo el mejor camarofongo la mejor comida además tenemos parqueo con cargadores eléctricos y un lugar para usted disfrutarlo al máximo Jarro Pichao Autopista Duarte kilómetro 89 Bonao teléfono 809 525 8157 y la boutique de la limpieza está emborado en la Duarte detergente Mena visita en la calle Duarte 289 al lado del antiguo bombazo donde encuentra todo lo que busca para la limpieza de tu hogar calidad servicio y buenos precios es lo que no caracteriza teléfono 809 778 65 54 detergente Mena cierto recuerde nuestra prioridad eres tú centro médico primer Bonao CEMET a tu cita al 829 257 59 90 y ahí está señores neurólogo pediatra doctor Freddy de León nos visita desde Santo Domingo y está en el centro médico primer Bonao CEMET de León minimar que señores siempre de todo y pensando en la canasta familiar estamos frente al parquecito del reparto y una teléfono 809 525 3265 de León minimar que donde encuentra de todo para la canasta familiar yo creo en ti inscríbete en el prm.org.do Norberto Ortiz diputado de Monseñor Noel Marte Payano Autoimport señores donde usted se monta de verdad facilidad de financiamiento disponible en teléfono 809 913 3574 autopista Duarte kilómetro 83 y medio marginal Albonado ahí está Marte Payano Autoimport Cactus Café señores el mejor café Ili la mejor comida mexicana próximo a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Monado en la autopista Duarte Vieja y en la avenida de la Sortencia date un buen café Cactus Café Cooperativa San Antonio señores apoyando tu bienestar supermercado canasta familiar préstamos y financiamiento además mueblería y mucho más cooperativa San Antonio y estas señores se conocen más de gastroclinic gastroenterología y especialidades la doctora que es la especialista Esther Santiago gastroenteróloga te espera en la avenida Niana Varga número 20 edificio emprendedores center teléfono 809 525 38 24 desde las 7 3 de la mañana hasta las 6 30 de la tarde Wallis Farmacia señores tu salud al mejor precio comprueba nuestro 20% real de descuento recibimos todos los seguros médicos visita en la calle Niana Varga esquina padre o escríbenos y llámanos 809 581 0909 tu farmacia es Wallis Farmacia talleres talleres juma mecánica en general diagnóstico computarizado asesoramiento en compra de vehículos francisco ramírez propietario te espera en la autopista duarte vieja número 92 teléfono 809 296 2300 talleres juma ferretería cerradero sánchez electricidad plomería madera herramientas materiales de construcción en general no importa que el lugar que esté te lo llevamos sea la vega santiago sea blanco llámenos al 809 525 761 en la avenida de la sotencia número 51 sector la delicia ferretería cerradero sánchez la más grande ferretería de todo bonao parador y dulcería rodríguez el mejor dulce de bonao pero el mejor restaurante para comer bien autopista duarte kilómetro 76 teléfono 809 525 20 17 y 30 40 parador dulcería rodríguez plástico garrafisa señores calle vallován esparga número 13 la salvia todos los plásticos en general lo encuentra ahí 809 829 544 0135 la nueva imagen srl quesquilla número 6 entre los santos y la independencia teléfono 809 525 46 16 toda la plomería luminaria lucos y todo lo que necesita en la nueva imagen lo tiene Luis ahí banca deportiva rabel sport en la independencia número 20 y en la calle dominicana esquina mamá tingó frente a la calle aso a 144 tus jugadas de verdad teléfono 809 525 7283 banca rabel sport empanadas porteñas señores ya llegó abonao la comida venezolana de verdad tu patacón mixto empanadas quipe y mucho más teléfono 809 451 8898 ya también puedes comértelo cerca de la escuela de caño grande y estamos nosotros en empanadas porteña y está para tu consulta señores agenda tu cita al 829 280 8124 y 809 296 20 02 extensión 22 95 con la doctora Ariadni Espino Ariadni Espino Tabare ginecóloga ostetra estado los lunes miércoles viernes y sábado de 8 de la mañana a 12 de la tarde 12 del mediodía en la en el la clínica o el instituto de especialidad de médica Monseñor Noel para tu construcción terminaciones de primera espino industrial puertas persianas corredera cristales cabinete y mucho y mucho más teléfono 809 525 94 95 la boutique de la limpieza detergente mena 809 778 6554 en la duarte próximo al antiguo bombazo de la rosa provisiones de la rosa paca señores en la duarte número 25 esquina 12 de julio con todo para la canasta familiar y estamos aceptando la tarjeta progresando con solidaridad y estamos en la independencia casi esquina duarte también teléfono 809 525 7841 martín soriano regidor del partido la liberación dominicana un regidor que trabaja en favor de las comunidades en beneficio de su pueblo únete avancemos juntos y ahí está inversiones cáceres de la avenida libertad número 18 teléfono 809 525 5010 estreno de las mejores pasó la financiación financiamiento disponible ahora la agility 125 llévate las cuatro meses sin interés muévete por la ciudad con facilidad aprovechando el rendimiento de la económica de gacela que tiene inversiones cáceres y ahí está señores centro de baterías moreno y autorrepuestos moreno teléfono 809 525 94 38 avenida profesor juan bosch antigua libertad casiquina quisqueya teléfono 809 525 94 38 da batería nueva para tu auto o tu inmersor piezas y más en centro de baterías moreno supermercado roberto señores calidad precio y servicio en la sánchez 98 con todo lo que necesita para comer barato donde vendemos super económico es roberto supermercado roberto taller de mecánica automotriz jose manuel servicio calidad y responsabilidad autopista duarte número uno sector palmarito las palmas entrada por bonao teléfono 809 525 4197 señores mecánica automotriz y más jose manuel food pack square bar señores alto un bar donde puede disfrutar de la mejor gastronomía además la mejor coctelería un lugar para sentirte bien vámonos al ambiente agradable food pack square bar óptica oviedo señores más que óptica más de cristales gratis por la compra de la montura jueves del ahorro montura gratis por la compra de los cristales estamos en la calle jota peinado señores esquina independencia de esta ciudad de bonao recuerde óptica oviedo y ahí está plaza may señores con todo para su hogar con ropa para damas caballeros y niños decoración además flores bellísimas zapatos ferretería mueblería ferretería y mucho más plaza may estamos en la avenida de la sortencia bonao casi frente a la sirena 829 544 0729 plaza may repostería miguelina desde el año 1982 tu parada obligatoria autopista duarte kilómetro 91 la seiba bonao y en la calle duarte 125 que pan más rico lo tiene miguelina teléfono 829 296 6105 y ahí está la regidora Yaciri Esteve ahora está con la fuerza del pueblo una regidora comunitaria Yaciri Esteve trabaja por bonao y nacional english institute inicio del año inicia el año estudiando y aprendiendo inglés en el instituto más moderno y de mayor calidad de bonao nuevo horario lunes y miércoles 4 de la tarde a 5.30 pm martes y jueves 5.30 pm a 7 de la noche y sábado 9 de la mañana a 12 del mediodía Santa Teresa de esta ciudad y esta es mi red en mis redes sociales Reinaldo Sánchez Televisión y Youtube ahí está Instagram y Facebook Reinaldo Sánchez Televisión presenta sus redes sociales Instagram Facebook Facebook Reinaldo Sánchez Reinaldo Sánchez Marte RS Televisión Sánchez Marte RS Televisión en canal de Youtube conéctate 24 7 Atlanti Petroleum combustible de verdad Adri Daniela Vargas esquina Padre Villini te rinde más esto BBQ disfruta de una parrillada especial en la avenida Las Hortencias 45 próximo al Palacio de Justicia de Bonao haz tu pedido 809-525-2361 centro de servicios moreno pulido y cristalizado de piso fumigación mantenimiento de jardines recogida de basura limpieza de hoyos éticos y mucho más México esquina José Martí teléfono 809-525-4845 Bellicentro Teresa Internacional la belleza del hombre y la mujer calle Los Santos esquina España teléfono 809-525-2934 hormigones J.M. Bonao ofrecemos más que cemento premezclado ingeniería profesional y más el mejor hormigón armado de Bonao ingeniero Juan Alberto Marte te espera autopista Duarte vieja mango de Pepe 809-476-0629 Freddy Empanadas pechugas a la plancha pechugas a la Gordon Blood pechuguitas y la más amplia variedad y tus pedidos en la calle Los Santos esquina San Antonio detrás de la Plaza de la Cultura impresos Selin todo tu alcance en la Padre Villini esquina independencia Bonao con el teléfono 809-525-2204 diseño gráfico corte enraute sublimación impresión digital y ploteo impresos Selin Lavandería La Mía la mejor lavandería de la Eclin de Bonao Avenida Diana Vargas número 8 teléfono 809-525-2244 la más completa lavandería Manuel Paniagua SRL refrigeración electricidad inversores rebobinado lavadoras estufas herramientas y baterías Carlos Manuel Paniagua te espera en la quisqueya número 7 Bonao 809-525-8269 ahí están mis redes sociales mis redes sociales Reinaldo Sánchez Televisión en YouTube Instagram y Facebook sígueme y ahí están señores óptica soberana tarjeta de ayuda solidaria los jueves son solidarios con solo presentar con tu tarjeta de ayuda del gobierno examen montura consulta y gotas gratis en la calle Duarte frente al parque de Bonao óptica soberana tu farmacia tu farmacia Wallix Wallix Farmacia tu salud al mejor precio comprueba nuestro 20% real de descuento además estamos recibiendo todos los seguros médicos 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 visítenos en la NIA Navarra casi aquí en la Padre Villini o escríbenos al 809-581-0909 Wallix farmacia se para con tiempo tu solar para construir la vivienda de tu sueño en Susana residencial información y venta 347 whatsapp 924-1051 Ariano Espinosa te espera para que tenga el solar de tu sueño y recuerda que lo mejor es puro es calidad platos exóticos ambiente inigualable cerca de ti en Bonao Tropical Cigar Lounge avenida Las Hortencias esquina dominicana 61 teléfono 829-544-058 de un ambiente agradable Bonao Tropical Cigar Lounge ya abrió Pichicho industrial elegancia comodidad y seguridad en puertas y ventanas somos los únicos nuevo regidor por Bonao Julio Almanzan un regidor de la base del PRM votar por Julio es votar por el trabajo el sazón de Doña Anita autopista Duarte kilómetro 83 los arroces Bonao la mejor comida del mejor sabor 829-297-9575 antigua herencia del sazón ahí está el sazón de Doña Anita Trambuque Petroleum una empresa de José Manuel Tejero combustible de verdad óptica Oviedo señores más que óptica más gratis cristales gratis por la compra de la montura y los jueves del ahorro montura gratis por la compra de los cristales en la independencia esquina J. Penado en Bonao la junta municipal de Juan Adrián trabaja por su comunidad gracias a Eduardo Cruz hay una farmacia del pueblo abierta ya en Juan Adrián una ciudad bonita por amor a mi pueblo junta municipal de Juan Adrián Plaza Parador Sabana del Puerto supermercado restaurante lavadero farmacia una plaza que lo tiene todo teléfono 809-296-6727 ahí está Domingo García en la Plaza Parador Sabana del Puerto Matos Corredores Seguros experimenta la libertad de estar asegurado seguro de vida de auto de vivienda de empresas estamos en el primer nivel de Shoney Molmatos Corredores Seguros para transformar a Bonao Fiordaliza Pichardo experiencia en la municipalidad 24 28 PLD Inversero Motor Yamaha Super Gato Suzuki Nippon Tauro Onda Y Lonsin Estamos en Bonao en la Duarte Los Transformadores en la 16 de Agosto 15 de Julio en la Duarte de Cotuí Ya estamos también en Maimón Inversero Motor Ahí está Coramón 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 es compromiso de vida señores bajo la dirección del ingeniero Roque Badía es la corporación de acueductos y alcantarillado de Monseñor Noel Ferretería Cerradero Sánchez esplomería Aeromón particle deНы donde quiera que lo pida te lo llevamos a domicilio 809-525-7061 Avenida La Sostencia número 51 Señor Las Delicias Ferreterías, Cerradero Sánchez, en el corazón del mercado está Provisiones y Vegetales, Javier Lee, para la canasta familiar, recibimos la tarjeta Progresando con Solidaridad, con la ayuda del gobierno, 809-525-7212, está Provisiones y Vegetales, Javier Lee, Puertas y Ventanas, Polanco, Escaleras en Cristales, además, Corredera, Puertas, Ventanas, y mucho más, Gabinete, Chris Bailey, Polanco, Tez Perle, Independencia, número 100, teléfono 809-525-2842, Puertas y Ventanas, Polanco, Ecopetróleo, tu nueva gasolina, ahora ya está en Sonador, Sonador tiene su nueva gasolina, Ecopetróleo, también en la Nia Navarra, Esquina, Libertad, Con Transparencia y Equidad, Juma Bejucal, Cambia, Osiris Martínez, Manejando Transparente, Un Ayuntamiento de Oro, Osiris Martínez, por Juma Bejucal. Ferretería, La Ferre, es lo mismo que decir La Fe, Johnson y Freddy te esperan, con todos los materiales de construcción en general, Avenida Aniana Vargas, casi llegando al monumento, teléfono 809-525-4779, Visítanos en nuestro nuevo y amplio local, casi frente al monumento, ahí está la fertería La Ferre. Honestidad, integridad y compromiso, gracias Carlos Olivo, tenemos el Parque Luis Díaz, México, Esquina, Agüita. Doctor Cristian Guillén Rosario, cirujano, ortopedit, traumatólogo, posgrado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, Universidad Central del Este, Pasantien en el Hospital Infantil Caracas, Venezuela, ofrece su servicio completo en CENSAB, Clínica San Antonio de Padua. It Time English System, señores, con la clase de inglés online y de francés, y en vivo también. Estamos en la Respaldo Quiqueya, número 2, teléfono 809-525-6682 y 6689, estudiar inglés con John Luna y Marta Canela. Taxi los muchachos, hacemos viajes al aeropuerto, taxi aquí a cualquier parte de la provincia y del mundo del país, 809-219-60014 y 809-219-65098, tu taxi seguro, una empresa de Edipanta León. Casa Hermano Céspede, Calle Padre Fantino, número 22, Mercado Público, recibimos el plan Quédate en Casa y la tarjeta, progresando con solidaridad cada semana. La mejor opción para la compra, Casa Hermano Céspede. Y tu training personal es Reader Ucategui, señores, entrenamiento presencial, plan de alimentación, guía de suplementación, evaluación física, el más grande, el más completo, el más popular, Reader, te espera en el Sport City Gym. Y Sofa Price, señores, te hace tu mueble, diseñado, estamos en la Libertad, número 84, pero también estamos en la red, en Facebook, en Instagram, y usted puede elegir personalizado su mueble, arroba Sofa Price RD. El Ayuntamiento de Maimón, Albert Cabral, tiene la ciudad limpiecita, un ayuntamiento que trabaja por una ciudad ecoturística de Maimón, Albert Cabral. Agua Discovery, la mejor agua de Bonao y el país. Teléfono 809-296-0066 para tu pedido. Agua Discovery. Y ahí está, señores, R&R, el secreto, esta es la calidad, ven y compruébalo. Robinson Rodríguez, 809-350-7192. Joan Almonte, 849-210-9386. Estamos en el barrio Prosperidella, Mauricio Báez, esquina Gastón Fernando, del índole número 33. El secreto está ahí. Y Minaya Peluquería, todos los peluqueros para el corte que desee, una variedad de peluqueros, porque es el doctor del Minaya, es el doctor del cabello. Minaya Peluquería, la peluquería más completa de Bonao, 16 de agosto, esquina General Cabral. Teléfono 809-525-6254, Minaya Peluquería. Ahí está Wallis Farmacia, tu salud al mejor precio. Comprueba nuestro 20% real de descuento. Recibimos todos los seguros. Visita la Niana Vargas, esquina Padre Villini. Escríbete a tu WhatsApp y pide tu medicamento, 809-581-0909, Wallis Farmacia. Mi canal de YouTube, ahí está Reinaldo Sánchez Televisión. Seguimos en vivo, señores, esta noche. Me da mucho gusto compartir la pantalla con ustedes, amigos televidentes. Adiós la gloria. Y con un gran amigo, una persona muy sana, dinámica, un profesor de esta comunidad, que tiene ya más de 20 años, señores, como maestro. Y además, ya muchos años, siendo parte de la Asociación de Bailadores de Bachata, o la Junta Directiva, de todo eso vamos a hablar hoy, de todo lo que ha sido este arte. Para mí, el bailar es como el cantar. Porque para bailar hay que tener arte, para los pasos que se dan, para los movimientos. Hay que tener arte y eso hay que saber cómo se aprende. Todas estas cosas vamos a saber hoy en esta entrevista. Buenas noches, profesor Alejandro Mejía. ¡Io! Buenas noches, Rey. Un placer, de verdad, estar acompañándote en esta noche. Gracias de corazón por invitarme. Gracias a todo ese público televidente que día a día nos acompaña. Sobre todo en un siglo, lo que es los programas de televisión, radio y las redes sociales. Buenas noches, Rey. ¿Dónde nace? Aquí en Donal, que le decían un señor me dijo, el 27 de febrero, precisamente, en 1975. Pero muchachito. 48 ya. Tenía un mío que me... Naciste en 27 de febrero, porque tú eres más carado de nacimiento. ¡Ah, que no sé! Porque es dominicano de nacimiento. Yo soy dentista. Yo soy dentista. ¿Dónde naciste? En el hospital Malchena. En el hospital Malchena, sí. Guau, aquel día naciste ahí en el hospital. Duele de ahí, que naciste en ese hospital. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué tú recuerdas de la niñez? ¿Dónde tú viniste a la niñez? Pero primero, ¿hijo de quién eres? Francisca Hernández, mi madre, aún está viva. Cumplió precisamente 90 años. Aleluya, Dios mío. Ahora el 11 de marzo. Está enterita. Wow. Jovencita, todo ahí, aún. Sí, Lorenzo Mejía, ya ha fallecido hace 20 y pico de años. Mi padre. Ellos, le agradezco y le agradeceré toda la vida por la formación que nos dieron. No solamente a mí, sino también a todos mis hermanos. Tus hermanos, de mayor a menor, ¿cómo tú lo puedes llamar? Funcionar. Bueno, somos un equipo de hermanos que siempre nos damos la mano uno con otro. Nos damos apoyo, siempre han estado preocupados para que cada uno de nosotros nos vayamos preparando. Y hasta el día de hoy todos somos profesionales. Nos hemos hecho carreras diferentes. Pero creo que hemos dado lo que realmente nuestros padres lucharon para que nosotros seamos. En ese número de hermanos, ¿qué es tu mayor, menor del medio? Yo soy el menor de todos. El menor, ¿eh? En Hidalgo. A por tu vez en Hidalgo. Sí. En Hidalgo. Esa niña tuya, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? ¿En qué barrio? ¿En qué calle? ¿Cómo fue? Bueno, ¿dónde llega la escuela o ya? Sí, prácticamente todo el tiempo desde que nací vivimos en el barrio Prosperidad. ¿En el barrio? Sí, claro. En la parte de Vigilio 282. Actualmente es 282, anteriormente era 732. Sí. Pero luego fue cambiando. Ahí nos fuimos creando nuestros padres de carácter un poquito fuerte para que nosotros seamos jóvenes de futuro, con buena presencia, con buena personalidad y sobre todo con comportamiento digno ante nuestra sociedad. Ahí estudié en la escuela de la SEMRA, ¿verdad? Pedro Antonio de Ovea, en los primeros grados. Luego pasé de ahí a lo que es el Liceo Plan de Reforma en ese tiempo, cuando nos daban 16 asignaturas en el aula logístico. Y ahí me hice bachiller. ¿Pero antes de bachiller? No me duele. ¿En la primaria lo hiciste, me dijiste? En el Pedro Antonio de Ovea, en la escuela de la SEMRA. Ahí estudié yo también. Las dos las hice. Entonces, en esa niñez, ¿qué te recuerda en el patio, con esa escuela y con esa niñez tuya, ahí en el Prosperidad, un barrio, no sé cómo era esa vez, pero siempre ha sido un barrio combativo, pero un barrio de grandes figuras y estrellas. Sí, fíjate, Rey, que aunque el barrio, sobre todo en ese tiempo, era un poquito más, se tenía como nombrado un barrio caliente, medio peligroso, en el sentido de que hacía mucha suelda, pero nunca puedo decir que tuve ese miedo así, porque por lo menos nuestra familia todo el tiempo ha sido respetada, mejor nos cuidan todavía, desde niños recuerdo que siempre la comunidad, las personas que vivían ahí, los llamados tígeres que había, pues siempre lo que hacían era que cuidarnos y protegernos a cada uno de nosotros, claro, por la familia, por el señor de oro, 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 entonces, gracias a ellos no tuvimos ningún inconveniente. Una vida sana, se jugaba mucho lo que es la placa, yo jugaba mucho las escondidas y andábamos todos esos pastos sanamente, cosas que ya actualmente han desaparecido, pero que en realidad uno sanamente lo vivía, eso es inagudable. Mira, y los amigos televidentes, sería interesante escuchar de ti, tú estás con tu madre con 90 años, hay muchas cosas que se recuerdan y que uno le agradece a ellos, ¿qué va a estar contigo siempre de tu papá? ¿De mi padre? Sí. Mi padre tenía un carácter sumamente fuerte, un poquito contradictorio a veces, porque si decía que eso era azul, era azul, aunque fuera amarillo, pero sí nos mantuvo cada uno de nosotros bajo la responsabilidad de que teníamos que prepararnos, de que teníamos que estudiar. El día que uno le decía que no iba a parar la escuela, aunque tuviera enfermo, mire, había que pararse ahí, porque él le decía, mire muchachos, usted no es un sinvergüenza de quedarse aquí. Y con mano dura, pues nos fue dando esa afirmación, esa crianza, que gracias a Dios, quiero decirte que en mi casa, de todos los doce, es muy difícil que tú escuches tal una mala palabra, porque desde pequeño, ahí, ahí hay que hacer esa afaga de una mala palabra. No le decían muchas cosas, porque me hacían... Pero con la mirada. Con la mirada le decían todo. Recojan. Y si había una visita, y uno se podía ir a pedir algo en el medio de ellos, nada más no miraban, así no decían nada. Yo recuerdo que, que mi mamá tenía una mata, le llamaban Llega Luisa, que esa mata la esripianza, picaba mucho. Y agarraba, decían, ay, entonces tú estabas delante de la gente pidiendo, o estabas haciendo esto para que la gente le diera, no te preocupes. Y me daban eso, fue para decirle, me dieron, 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 con tu mamá, que Dios gracias a Dios la tiene contigo mi madre realmente me caracteriza con ella, en el sentido de que no tenía hambre para nada, para nada toda la vida, inclusive allá podían llegar al mediodía 10 personas, y no sé cómo lo hacía pero le daban comida a las 10 personas y a todos los que estaban ahí e inclusive yo recuerdo que si le echaban dos calos le echaban una, y a veces está la mitad de una para poder contratar y había aquel que se quejara ¿por qué? porque ellos decían no si de una lucha de arroz si tenemos que comer 15, tenemos 15, aunque sea de a poquito el día que no estén, bueno, le echaban un poquito más, porque en ese tiempo yo, pero le rendía tú no te comías la carne primero, se iba con la primera visita que llegaron bueno, hombre, se atendía muy bien a la gente yo usaba el trato y yo la escondía debajo del arroz yo me quería, le traía a mí era comérmela primero, que me comiera el arroz yo me lo escondía y empezaba a ir al paciente y sacaba oye, a veces estaba conmigo y mamá pero se escuchaba que llegaba ahí entraba rápido, porque corría peligro tu mamá se preocupó siempre y tu papá porque tú fuiste a la escuela desde niño si, todos, que allá no podía nadie decir que no pero no estudiaba, solo sonados todos, y gracias a Dios todos fuimos buenos estudiantes en nuestro nivel de estudio de una manera u otra entonces, gracias realmente a... eso sí que buscaba el trato que no había mucha divisa, mucho de todo pero se buscaba siempre el trato, eso nunca faltaba e incluso yo recuerdo que hubo un momento en que uno, le quedaban a uno cuadrado en la casa y uno y se arrancaban todos esos anillos pero ahí hacía un cuaderno, uno jugaba y con eso nosotros resolvíamos pero gracias a esos esfuerzos que se hacían pues nosotros hoy, gracias a Dios y a la formación que ellos oían pues, somos personas por lo menos preparados con una carrera u otra que bueno, fuiste del FEDAIN a la Lía Rodríguez, ¿no? ¿Reforma? me hice plan de reforma, Francisco Antonio Batista García ¿ahí hiciste qué? el bachillerato completo ¿ahí a la Lía de Centrara? sí, en ese entonces existían las diferentes áreas comercio, electricidad, técnico, humanístico yo estuve en el área de humanístico porque era la más fuerte de todo porque se daban 16 asignaturas y la gente lo corría porque se daban muchos números ¿qué te recuerdas de ese pasillo de la reforma de ese patio, de esa vestidura, de ese viejo, de esas cosas que pueda recordar momentos importantes de esa hazaña del bachillerato en la reforma? bueno, al principio yo era bastante tímido, casi no hablaba era inteligente, sí, con mis clases nunca fui aplicado en la casa de que, veanme durar 3 horas estudiando tenía una habilidad tremenda había, anteriormente lo había, en el área de sociales sobre todo, colocaban muchos cuestionarios lo colocaban hoy para que lo llenaran y el otro día le preguntaron uno por uno yo recuerdo que yo era el número 17 en ese entonces, la mitad del camino, como dicen y a veces vino de ahí en la casa y cuando empezaron a preguntar que era uno por uno yo escuchando la respuesta de los otros y le pasando cuando le tocaba el libro, me decía mejor que casi todos y siempre me mantuve y tenía bastantes habilidades con eso no era que yo era un niño aplicado porque yo conocía tenía un conocimiento amplio en base a lo que hacía y me defendía, me defendía muy bien con la matemática no tuve ningún problema esa es mi área fundamental te gustó la matemática porque a mí no, yo fui un tipo que para alejarme de la matemática me inscribí en el sério de cuartos naturales ay, 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 ay y tomé comunicación porque no tenía casi matemática porque gustó la matemática si tú el flujo y te voy a dar un número para hacerte esto cuando la matemática empieza a gustarme desde el cuarto de básica sí en ese entonces, yo recuerdo yo era bueno, pero no era una cosa de otro punto de uno medio pero qué ocurre que recuerdo que en ese entonces había un niño que era bastante inteligente sobre todo en matemática ahí se daba mucha matemática y lo volaron de curso lo aumentaron de curso más porque era bastante amplio sí entonces eso como que no me dio envidia sino que me motivó y ahí me preocupó un poquito me dejó pero venga, caramba yo preocupé pero también yo no sé si me hubiera un curso más claro qué ocurre no me volaron de curso con nuestra sobresaliente 99, 100 ese entonces era A wow, claro y después de ahí arranqué como dicen y hasta el día de hoy nos defendemos con lo que son los números sí pero eso me motivó para continuar hacia adelante ese niño que le llevaron ese curso fue lo que le motivó a mí para yo prepararme para jarte en ese momento dedicarme totalmente a los números de tal manera Rey que cuando yo estudié en ese plan de reforma en la tarde en el área humanística entrábamos precisamente uno y treinta en ese entonces yo, los maestros me enviaban en la mañana a sustituir a algunos ahí empecé a ganar pequeño chelito como dicen maestro o sea, le tuviste maestro sustituto maestro sustituto wow estudiando en la tarde estudiando clases inclusive yo estudiaba y daba en la clase wow cada vez que me necesitaba entonces tenía control todo el tiempo mantenía el control inclusive algunos maestros ya con muchos años me preguntaban ¿y cómo tú haces para mantener a veces el curso que eran tremendos y conmigo eran por la línea y yo les decía bueno, cada quien tiene su forma de cómo manejarse y yo usaba siempre la estrategia de darle confianza a los muchachos pero hay una confianza de seguir el estilo que ellos tenían todo con orden con respeto y yo iba a aprovechar y yo iba a aconsejar y aconsejamos y ahí continué hasta que me nombraron los muchachos me hicieron hasta que lograron entrar a la educación muy pública sí de ahí pero tú viste la universidad ¿no? raro oye lo que pasó en ese entonces ya cuando era el cuarto de archiverato ya yo tenía un poquito más de experiencia me fui según me enviaron en la mañana me iba defendiendo me fui destacando ya en la tarde si siempre tú sabes que cuando uno está en el último año va a ser un poquito bellaco y cosas nunca fui bellaco así porque a veces hacía cosas pero le pegaban a otros como dicen el día que no estaba por recibir clase como yo casi todo lo que daban ya me lo de por sí me lo sabía si no rápidamente me lo aprendí fui presidente de la promoción en ese entonces Perseida se recuerdo yo que se llamaba la promoción ¿cómo se llamaba? Perseida Perseida significa conjunto de estrellas fugaces entonces y ahí me destaque me gradué como uno de los mejores estudiantes en ese entonces el liceo completo y me dieron una beca me gané una beca como un estudiante meritorio totalmente el cual la aproveché y estudié mercadotecnia en la Pucamán ¿te fuiste la Pucamán directamente tuya? si comenzamos aquí luego aquí la cerraron y continué y terminé en Santiago wow que interesante entonces tú te haces maestro estudiado de bachillerato si y te haces maestro por convicción siempre fui muy hábil con las matemáticas no había cosas que de tal manera que recuerdo que cuando estaba en el segundo bachillerato yo había tenido un grupo de gente universitario universitario y eso no lo decía que me pagaban para que yo le explicara wow yo lo único que le decía bueno tú copia los ejemplos que yo me encargo de investigar y así siempre lo iba bien y ahí me fui destacando me gradué en el área de mercadeo faltaba en ese entonces bueno no tenía pensado ya entrar con un maestro recuerdo que que estuvieron en una plaza en el Pedro Antonio volvió a nocturno porque el Isabel Rodríguez estaba full sobre todo de noche entonces el maestro que estaba en ese entonces duró un año trabajando sin cobrar wow dejaron cuando pasó ese año como no lo nombraron se retiró quedé como un par de semanas sin maestro de matemática había pocos maestros de matemática para ese entonces yo decidí bueno el profesor Plasencia fue a mi casa habló conmigo que si podíamos ayudarlo en eso que yo me reunía en algo cada vez que se cobrara y dije no no hay problema y empecé con él unos tres años cuando podía hacerlo gratis no me nombraron pero sí porque yo no era licenciado en educación en ese entonces entonces ahí con persistencia me sentía bien porque siempre vivíamos preparando jóvenes que algo hacían en jóvenes que era un poco difícil en ese entonces trabajaban el dientero casi siempre en zona franca la gran mayoría y ahí llegaban cambiándose el suerte para poder recibir su clase y eso me motivaba a que ese esfuerzo que yo hacía pues continuara entonces colaborando hasta que me llegó el nombramiento al llegar al primer nombramiento ya no tuve pues entonces decidí estudiar educación me dieron una beca y ahí yo estudié en Teco en Cotuí sí en área de matemática en Teco en Teco en Teco en Teco ¿Te graduaste hoy? como licenciado en matemáticas o sea que tú no te paraste porque fuiste mercadólogo ni porque estaba no te vas claro para que me pudiera nombrar primero hice la habilitación docente luego entré a la vida de matemática me preparé ahí completo ¿por qué hay que hacer la habilitación docente antes del nombramiento de cualquier profesor? porque no era graduado porque no era graduado en licenciatura en matemáticas sino que era mercadólogo ok entonces para poder y era profesor técnico no profesional exactamente lo que pasa es que para si tú estás graduado en otra carrera te mandan o te mandan a hacer lo que se llama la habilitación docente porque hay que tener todas las pedagogías necesarias que tú necesitas para poder entonces entregar el sistema ok correcto y entre el sistema y entra y entra en clase ¿tú no diste clase? ¿en esta situación entraste? aparte de que daba clase en el liceo en octubre pero con Antonio en la mañana daba clase en el liceo de Eliezer Rodríguez y en la tarde de Corea de San Antonio de Paz de la Madiza o sea trabaja mañana tarde y noche ¿cuándo eran tandas? cuando eran tandas o sea que trabajaste tres tandas tres tandas durante aproximadamente unos 15 años wow tu experiencia durante esas tres tandas como tú lograba con la paciencia con la entrega porque ser maestro hay que tener un don ¿cómo tú lograbas concatenar reentregarte lograr tres tandas en tres lugares diferentes en tres estilos de gente diferente mezclar la educación pública y la privada o sea que tú me estás hablando de una hazaña increíble sí para mí fue algo una experiencia muy bien la juventud hace que tú a veces no te canses prácticamente a veces no se siente un poquito agotado pero pienso que de una forma dinámica de una forma con estrategias que podían lograr que yo pudiera persistir y así me mantuve durante ese largo tiempo los muchachos le agradezco realmente a todos mis estudiantes que siempre mantuvieron un respeto hacia mi persona yo era una persona bien dinámica ellos donde quiera que hacían por ejemplo cualquier tipo de actividad porque siempre me incluía que tenemos equi promoción que queremos que nos asesoren y todo eso y yo casi siempre lo acompañaba las diferentes actividades a pesar de trabajar mañana tarde y noche siempre me mantenía dándole el apoyo entonces yo veía una persona más que un maestro también un amigo y pienso que ahí realmente le sacamos ese valor que se necesita para uno poder seguir enseñando gracias a Dios actualmente todavía continuamos de esa manera ¿hay empleado como estudiante que te agradece hay estudiante que tú siendo una persona joven aún puedes decir bueno ese licenciado pero pasó por mi mano ese abogado ¿tú lo puedes decir? claro que sí para no cansarte con esto debemos decirte que cuando inicié recuerdo que de noche yo estuve trabajaba con los cuartos de achillerato en ese entonces ahora ya hablamos esto hablamos de profesionales sí hablando de los profesionales que han pasado por mis manos son muchos en verdad muchos veo que hay aproximadamente unos 70 estudiantes que pasaron por mis manos que actualmente son nombrados en el área de educación ¿de quién? son maestros también también hay abogados hay abogados que pasaron por mis manos ya hoy en día son abogados hay contables médicos médicos y sorprendidos otro día que fui a la clínica de San Antonio y casualmente con las dos autoras que estaban ahí pasaron por mis manos ¿tú no es de clase? no porque yo recuerdo casi todos los rostros no el nombre he sido de todos porque imagínense pero sí me recuerdo de mis estudiantes y como siempre también un vínculo social muy acercado pues entonces todo el tiempo yo me reconoce a mí que sea que llego a cualquier lugar ese es mi pobre y hay muchos que dicen yo me voy a maestros de matemáticas tú sabes que yo siempre así claro aunque yo siempre le he dicho a ellos que realmente todo pero el simple hecho de ser maestros todos somos ya bueno uno en su área otro en otro y así muy bueno que hay que siempre es capacitarse ahí se preparando y actualizando que es lo más importante para que nosotros podamos rendir y dar más de nosotros mismos ¿siente tuyo que ha cumplido un rol en el magisterio en esta ciudad en la situación donde te ha tocado impartir docencia? pues claro que sí me siento inclusive una persona amigable con todos mis compañeros nunca he tenido problemas con ninguno de mis compañeros correcto siempre lo mantenemos en armonía inclusive soy una persona que le doy chispa para el lugar donde labor para cada una de las actividades que siempre se hacen ahí estoy yo a la cabeza apoyando no importa el tipo de actividad que sea no importa en la gran mayoría funciono como maestro de ceremonia me buscan allá mismo en otros lugares también y nos defendemos que independientemente de que uno sea del área de matemática cosa que son a veces un poquito desligada pues a nivel de oratorio también nos manejamos ¿qué le da al maestro tener la paciencia para bregar con gente de todas las edades colores y cultura que a veces no entienden que deben tener un respeto y que el maestro no pasarse con coger un pique por ahí y mandar todo el mundo al diablo bueno realmente hay que tener paciencia es lo importante y regalarle a Dios cada día para que le mantenga a uno esa paciencia y ese respeto sobre todo que cada uno de ellos merece porque a veces pensamos que nada más nosotros que se nos debe respetar entonces siempre he tratado de que nos respetemos uno con otro de escucharlo en el momento en que ellos quieren desahogarse de hablar y darle la oportunidad también de expresarlo porque a veces ellos piensan que uno está haciendo algo que quizás no está a favor de ellos y cuando uno le explica y le dice no, lo que pasa es que esto es así y así pues logran entenderlo sin tener que frenar no soy de estos maestros que se creen que todos lo sabemos y que realmente nosotros nada más tenemos la razón siempre lo he dicho al estudiante si ustedes ven algo que ustedes consideran que no está adecuado con mucho gusto con todo el respeto se lo pueden acercar me lo pueden comunicar que a mí me gusta escuchar si creo que lo deben mejorar lo mejor si quizás pienso que ustedes están equivocados le explico no, mire es que esto funciona así y ahí ellos se sienten con placer y con una explicación no les dejo que la duda nunca qué interesante esto porque hay maestros que no tienen esa paciencia y quizás no lo van a intrusar porque hay que educar el educador aunque sea matemática geometría algebra física como quiera es tiene que tener el don de la educación de la perseverancia de la paz de la tranquilidad de el entendimiento del saber escuchar si, fíjate sobre todo la gran mayoría de experiencias fuertes la adquirí cuando trabajé de noche en Pedro Antonio Bebea si ahí trabajé aproximadamente unos 8 años wow que experiencia pudieron llegar me de ahí ahí habían personas de todo tipo personas en ese tiempo se usaban mucho lo que son las gangas muchas personas que muchachos jóvenes que andaban en la calle como dicen haciendo y deshaciendo y ahí habían sido estudiados lo tomaban conmigo en ellos inclusive que me ayudó con ellos bueno yo no entré en lo que es el mundo de ellos pero quise darle a entender a ellos que por lo menos si escuchaban podían entender por lo menos me acercaba hacia ellos trataba de dialogar porque a ellos les faltaba mi respeto no importa quien sea a mi nunca me faltaron gracias a ellos al contrario siempre me escuchaban cuando mis muchachos querían irse oye me llegaron a los 15 minutos querían irse con un rumbo que estaban tomando el culo que a veces ya parece que vi en estos casos ¿cómo tú lo has manejado? porque mira era fácil muy fácil para mí era fácil porque ellos lo que hacían que ellos le pedían permiso al director o a la directora en ese entonces yo dije que no se le había aquí por 15 minutos llegando yo me quedo oído lo que decían si le decían que no lo que querían era más un rumbo como dicen entonces se me acercaban el mismo director de ese algunos maestros me buscaban ve a ver que fulanito está regado me acercaban vamos a hablar ¿qué es lo que te pasa? no profe es que yo estaba tomando un entrado y los muchachos me están esperando y que quiero hacer una diligencia o que tengo una jera que me está esperando ay 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 y yo lo único que les decía mira vamos a lo siguiente tú te vas a comprometer conmigo en algo yo te voy a ayudar a ti pero tú tienes que ayudar a nuestro centro raro pero mira el día que tú te sientas así mejor no vengas a la escuela entonces porque si no tienes que pedir el permiso porque tú sabes que es una responsabilidad nuestra que después que tú estás aquí protegerte darte el seguimiento que tú ameritas y sobre todo educarte se ve feo que tú dudaste que a los 15 minutos ya tú te quieras porque entonces esto no es un relajo vamos a hacer lo siguiente será que yo le decía vamos a hacer lo siguiente yo mismo me voy a comprometer con el director yo voy a hablar con él te vamos a dar permiso hoy pero yo no lo voy a hacer por favor porque entonces los demás te van a ver que te dieron ese permiso y todos van a hacer lo mismo y van a hacer lo mismo y ponte tú en nuestro lugar le decía ponte tú en nuestro lugar y le dieron no es verdad y no es así le conselló su permiso que se iba más tranquilidad porque no teníamos esa zozobra en esa noche y todo marchara bien al otro día y después inclusive eran hombres que estaban perdidos totalmente y gracias a Dios logramos recuperarlo son nuestras profesionales ustedes reciben en los liceos y colegios y escuelas reciben todo tipo de gente con costumbre que los padres no pudieron resolver y que ustedes tienen o están llamando a hacerlo por default si nosotros tratamos de hacer todo lo posible lo mejor posible y lo más que se pueda porque hay casos que en verdad lamentablemente uno trata y trata pero son casi imposibles pero hacemos intentos y uno ha logrado en sí que muchos jóvenes que tenían un control diferente además criado totalmente inclusive hasta en su casa con su familia pero poco a poco con las orientaciones el departamento de orientación y psicología que siempre ha existido en los diferentes centros cuidándole orientaciones de vez en cuando llamándole explicándole y hemos logrado que por lo menos un 70% de un 100% pues hayan mejorado si hayan mejorado inclusive hoy en día no ven y nos dicen es mi papá es mi mamá gracias a ustedes decimos lo que hacemos sí porque después lo piensan y dicen yo fui un coacarpetoso yo cogí lucha si no ha sido por ese maestro no fuera nadie porque también lo piensan y lo dicen así fue un poco complicado pero pienso que nosotros cada día debemos seguir haciendo nuestro trabajo a veces tenemos que comunicarnos hay muchos problemas sociales sobre todo en familia que que a veces el muchacho no encuentra ni siquiera cómo explotar cómo desahogarse y si allá no lo escuchan y nosotros tampoco lo escuchamos como maestro pues entonces eso es lo que a veces provoca a que ellos continúen y quizá hagan cosas peores que la que hacen a veces es bueno escucharlo porque quizá tenemos la solución en nuestras manos y pues no escucharlo pues fracasamos lo hacemos que fracase el maestro es bien remoderado o sea tiene buen ¿tú crees que se le está pagando bien o hay que mejorar en términos de seguro de facilidades vehiculares de casa y de todo el maestro que está tratando en este país pienso a nivel nacional ¿cómo es el trato del Estado con el maestro? pienso que debe ser un poco mejor porque a veces se escucha porque el maestro gana tanto pero ese tanto que realmente gana cuando uno cobra es mejor hay que buscar a veces porque hay muchísimas dificultades por ejemplo el maestro cobra 70 mil pesos pero esos 70 te descuentan casi 15 con tu impuesto sobre la red diferente seguro el ADP que esto que lo otro y aparte de todo eso el maestro tiene que invertir tiene que siempre estar que todos los fines de semana que casi siempre envían la red para la lavandería porque tiene que ir limpio organizar que mantener una imagen buena y sobre todo todo eso cuesta la canasta familiar está muy por encima de lo que debe ser un sueldo y para hacerte en esto en verdad debemos mejorar esa parte e inclusive el trabajo que realizamos nosotros maestros es un trabajo para que se pueda hacer un levantamiento diría yo a nivel de gobierno y ver cuál el maestro no tiene su casa que es lo que vienen pagando los alquileres y cosas y hacer un esfuerzo no sé si tú recuerdas no sé yo de Balaguer mi cabeza que si hacían apartamento exclusivamente para el maestro bueno Balaguer dejó uno de 200 y pico aquí casi listo que se inauguró después con el ENEM exactamente entonces cada día de eso nosotros tenemos que aprovechar ese momento claro porque ellos debieran hacer un levantamiento por lo menos y colaborar en esa parte si yo pienso que sí yo pienso que el gobierno está llamado a mejorar varias cosas primero el sueldo del maestro segundo la vivienda tercero el seguro e incentivos importantes que deben servir para reforzar motivar motorizar que el maestro siempre esté atento a todo porque la mitad del desarrollo del país se la debe un maestro si no somos los estudiantes y los profesionales entonces no es mi país si a veces eso es un intento y está bien nosotros nos dan procesos de formación continua nosotros los aprovechamos pero no solamente son un proceso de formación continua también nosotros queremos ver un mejoramiento en cada una de esas cosas que necesitamos porque como te digo nosotros necesitamos tener una buena presencia ante una sociedad que cada día nos ve y dependiendo como tú también de esa misma manera te pueden catalogar así mismo o sea que debe de mejorarse todas esas partes ahí ¿ha logrado avanzarse la educación en la República Dominicana? pienso que sí pienso que la ciudad la provincia sí pienso que sí ¿el estudiante está aprovechando más la educación se va dando más clase hoy día con la parte digital ¿es más avanzado con esa parte? sí fíjate estamos poniendo algo que es bueno que en los hogares también se presten atención a esto ahora hay más facilidades sí anteriormente nosotros teníamos que para hacer una tarea de ir a la biblioteca porque no teníamos esa facilidad ahora Google se conocía no nada de eso entonces ahora los estudiantes tienen la ventaja de que lo tienen todo prácticamente su computadora que tienen internet la deseada que tenemos que ir a la biblioteca para hacer una tarea y todo eso pero pienso pienso que también desde las familias desde los hogares deben colaborar un poco con eso porque ahora que ellos lo tienen todo se preocupan menos oye lo tienen todo pero se preocupan menos para hacer inclusive hasta porque no hay forma de usted decir no hice la tarea cuando lo tienen todo ahí así mismo entonces creemos que nosotros necesitamos ayuda precisamente también de los padres de familia que ellos también pongan un poquito aporte a lo que es los conocimientos sobre todo de la formación de sus niños porque nosotros allí estamos con ellos en ese momento pero cuando lleguen a la casa no sabemos lo que hacen pero pienso que sí que hemos avanzado para bien lo que tenemos es que seguirle dando darle seguimiento y aportar más ayudar con eso con la formación de nuestros niños no solamente en la escuela sino también en los hogares si que es importante porque si le dejamos como padres a los maestros todos los mismos porque la verdad que un maestro aunque te digan que tu maestro no es un padre bueno por obligación pero realmente tú eres padre si el maestro lo educa ayudaré en la casa a que esa educación sea completa si mira tenemos la particularidad de que nuestra sociedad en gran parte siempre toda la culpa se la quiere echar el maestro a las escuelas y no es así esto es una combinación una combinación escuela familia sociedad medio que nos revea a todo eso hay que darle seguimiento debe ser una combinación de tres para que el muchacho realmente el alumno pueda entonces tener lo que se llama el equipo completo puede hacer alguien de bien ante nuestra querida sociedad que a veces está un poquito complicada pero pienso que con una buena formación y una buena educación podemos lograr más el maestro en sentido general de la provincia del municipio de la provincia de la provincia de la provincia de la ciudad donde va con relación a que se siguen ofreciendo los cursos de capacitación de mejorar la educación las especialidades que se están ofreciendo en la educación el maestro se está actualizando es continuo el maestro es continuo si siempre nos vivimos actualizando hay muchos cursos de formación nos estamos preparando lo que no estamos viendo es que los incentivos puedan subir o crecer pero si nosotros tenemos por obligación diría yo que cada día capacitarnos mucho más actualizarnos porque cualquier muchacho que se aplica me puede sorprender con cualquier pregunta que en ese momento te agarre de golpe si tú no estás actualizado entonces podemos quedar un poquito mal ahí en ese momento exacto porque es importante ir actualizándose con la modernidad del país y el maestro de ofrecerle a tu arte siempre maestro por eso le dice maestro porque siempre debe aprender vi entonces que tú tú has estado también ligado al arte a la parte artística ¿cómo te haces esa parte del baile de la bachata de la salsa sobre todo? bueno siempre me ha gustado bailar sí aprendizo no fui a ninguna escuela siempre me ha llamado mucho la atención recuerdo que me gustaba ir mucho a Plaza Nohue en ese entonces luego Acuarios Leiazú esos eran lugares que a mí me gustaban cómo me gusta realmente el baile el baile fue inspirado por la salsa directamente yo veía sobre la vera de salsa y eso para mí era algo grandísimo totalmente yo decía yo quiero aprender como ellos a robarme el show también cuando Cris te iba a repitir el miliño o esa gente ay 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 mi destino lo pita de la vivienda vivía a la salsa que eran bailadores que dibujaban el piso el de la Mercedes de este muchacho que tenía los tapados el vampiro también bailaba mucho wow si el vampiro era malo porque era un pichoncito en ese entonces pero sí fui aprendiendo me gustaba y luego entendí que bailar es un arte muy hermoso muy bonito y que te ayuda sobre todo a que tú permanezcas siempre en este activo el baile se te dio mucho eso tú empezaste a bailar y te interesó mucho eso luego vi que hay tu esfuerzo por la unidad de los bailadores que eran un poquito sí nosotros habíamos muchos bailadores en ese entonces pero cara quien por su lado no estaban asociados pero también contábamos los lugares bailábamos la pasada bien pero no había lo que es un equipo que nosotros podíamos decir bueno vamos a formarnos como grupo y vamos a tratar de ayudar a muchos jóvenes que también no tenían un buen estatus social porque eran tenían alguna mala costumbre y ganas cosas pues les gustaba bailar y nosotros hemos logrado con la formación de los grupos de la chatura sobre todo de San Cero poder lograr que esos jóvenes se atardaran un poquito más de eso y se adecuaran a lo que es el baile con algunas orientaciones dándoles seguimiento y hemos logrado que muchos vengan por completo esas malas cosas que realmente aprenden y hoy en día nos sentimos orgullosos porque contamos con un número de personas que el tiempo lo ocupan en cosas necesarias que en vez de estar pensando entre una esquina parada y que vamos a hacer que si vamos a hacer no, no, no es mejor se entretienen allí con lo que es un baile la pasan bien que el baile con el fulanito con el fulanito y gracias a Dios la estamos pasando bien en ese momento y ahora más que está en su mejor momento exactamente mira te tengo la idea de juntarlo de reunirlo en una federación en una asociación a estos muchachos que por el arte de que no va a ir a bien y de que le gusta porque miren ellos estaban desamparados sí iniciamos primero con los terceros online ok ahí solamente teníamos nueve miembros empezamos poco pero empezamos de lo más destacado en ese entonces Ana Saldaña la fecha que es quien nos representa en cada una de las actividades en Inbonao y en el país Julio Estudio también participaba en ese entonces César Guzmán también luego se integró que es el club ahí estaba Kiko La Magia le gustaba mucho el hongo José Chocolate Dios lo tenga en gloria que le sea también a nuestro equipo Iris Coñuel a Iris creo que la conoce una pegadita le gusta mucho muy divertida sobre todo Félix Manuel que también el margarín el maestro el maestro quizá no lo conozca porque el maestro se destacó más en los timbales todos los instrumentos no hay más timbales timbales mira todo nos enseñó cómo usan los instrumentos es un puerto plata pero sigue formando parte de nosotros aunque esté lejos el maestro Simson también Simson es un personaje que dice que trabaja como maestro constructor y todo eso y que también le dio su apoyo y Leandro Mejía pues claro pues ahí nosotros iniciamos y después de ahí no hemos parado mucho más porque entendimos que había muchas personas que le gustaban que le gustaban y se integraron también Ustedes han hecho grandes eventos y han logrado hacer espectáculos por ronda por participación si nosotros nos dedicamos a ese concurso de la chata primero con el maestro Villamán popular Villamán que no me la había más es el experto totalmente en ese tipo de concurso sí, 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 sí el maestro Gary Lima también un gran aporte porque son personajes el conejo 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 el final el final entonces sí, sí, sí muy agradecido hacer muchísimos concursos que sobre todo sean de beneficio porque siempre se ganan unos 50, 60, 100 mil pesos en premios los tres primeros lugares y eso motiva también a que jóvenes se mantengan ocupados con la mente ocupada y puedan hacer algo diferente pero me ha ido muy bien gracias a Dios qué bueno porque mira ustedes han llegado tan grande que recientemente junto a nuestro hermano ¿verdad? Junior Aquino una elegancia bailando con estilo que también entró a ese mundo hicieron un concurso muy interesante de bailadores internacionales de bachata donde dominicanos se mezclaban con gente de otros países y bailaron tú fuiste jurado yo tuve la oportunidad que ustedes me dieron gracias a Dios de ser el animador de esa actividad yo vivo eso me encanta yo lo disfruto porque verlo a ustedes bailar ver el arte pintado en la pista de baile y ver con qué emoción le hacen y con qué entrega pues uno se siente complacido y ese tipo de eventos llama mucho la atención de gente hay mucho público ese evento final que ustedes hicieron donde les fue difícil a ustedes lograr caravillas ¿por qué ellos? oye un poco difícil porque ahí teníamos una mezcla de diferentes bailes de bachata porque ahí se bailó bachata tradicional bachata como le llaman de caravillas bachata sensual que es la que está predominando en el exterior y cuando nosotros logramos que el personaje también inclusive desde la terrena que baila la bachata de batey la bachata de batey en la terrena también fueron participantes aquí que tiene un estilo rápido directamente de Santo Domingo también que tiene un estilo rápido bailó en ese concurso precisamente con un dominicano la campeona mundial de bachata es una sueca entonces esa gente no sabía que bailarían tanto bailaron también españoles también bailaron de unos mexicanos pero lo importante de todo eso es el intercambio de cultura y sobre todo hacer que nuestro turismo a nivel de nuestra provincia pues pueda también crecer ¿cómo nosotros logramos realmente que eso fuera una realidad? bueno Junior Aquino fue nombrado embajador de la bachata de Dominicana en el exterior conjuntamente con otros él es precisamente de Gonao y siempre le ha gustado colaborar con nuestro pueblo siempre trae algunos que empezó como con 20 25 luego fue aumentando porque tiene su escuela en el exterior precisamente y se motivó el día bueno se hizo por primera en Puente Plata y se vio muy bueno precisamente pues ¿por qué no podemos ser nuestro pueblo que tenemos un sinnúmero de bailadores que su baile gusta a los viajistas extranjeros? ¿cómo él logró entender que debió hacerlo aquí bueno cada vez que venía con su delegación que visitaron algunos pueblos? la gran mayoría de ellos se interesaba por quedarse en Bonao sí pero por la dulzura claro no solamente por la dulzura sino que el comportamiento el buen trato la humanidad que nosotros tenemos conjuntamente con los que vienen y con nosotros mismos sí eso nos ha ayudado a que los extranjeros digan oye pero mira como nos tratan desinteresadamente y que tenemos un baile muy variado que cada quien tiene su baile propio de una forma diferente distinta y que gusta y lo demostraron en un concurso en el festival internacional y nacional de bachata que se celebró pues se le dio una pareja de Bonao exacto que eso fue muy importante sobre todo el primer lugar fue algo excelente ese encuentro que ustedes organizaron y que debió contar con más pollo y que solamente quizás el senador y algunos patrocinadores que pasa con Bonao usted está haciendo eventos grandes que en otras ciudades como el caso de Puerto Plata ha sido acogido y apoyado y esta vez solo creo que el senador o las autoridades pudo abrir las puertas sí el senador y los diputados Orlando Martínez y Orlando Ortiz y los regidores Martín Soriano Martín Soriano y otros regidores otros regidores ah bueno también Silvio Martínez aportaron con nosotros que se embeñó precisamente con lo que es el baile sobre todo nos falta apoyarlo un poquito más porque quizás con la naturaleza del evento que nosotros realizamos era para que Bonao se les volvara todos los empresarios nos dieran ese apoyo que nosotros necesitábamos aún así hicimos el trabajo gracias sobre todo al senador Héctor Acosta nos dio su gran apoyo inclusive nos brindó un par de canciones de la fe y eso fue el final como dicen pero si yo pienso que necesitamos un poquito más de apoyo de lo que son el nivel de comercio de Bonao pienso que debemos apoyar y aprovechar la causa que por lo menos hay un grupo de personas que estamos interesados en que nuestra provincia crezca no solamente a nivel del arte y la cultura en Bonao sino también a nivel nacional e internacional que se va expandiendo y eso también es un beneficio para lo que es la provincia porque cuando nosotros tenemos 100 y poco de extranjeros a nuestro pueblo estamos poniendo en arte cultura diferente idiomas diferentes gente que está consumiendo la comida nuestra los balnearios los bares la ciudad nuestra que no están en Santiago ni en Santo Domingo es Bonao precisamente empezaron viviendo de un día para otro y ahora cada vez que vienen mínimo son 5 días que se quedan aquí 5 días mínimo sí pero necesitamos y les vamos a pedir que para una próxima ocasión pues quizás nos muestran un poquito más de apoyo porque nosotros siempre tratamos de su publicidad porque te hubo entendido que en Puerto Plata cuando lo hicieron la alcaldía de Puerto Plata la alcaldía de Puerto Plata aportó creo que 5 millones de pesos wow si no me equivoco sí de 5 a 20 por ahí es que anda porque le dio el apoyo total al concurso al concurso sí nosotros inclusive le invitamos para que participaran de este tema pero no hay que tener más de 100 países en este pueblo señores y las autoridades será apática y mucha gente apática para comercio podríamos decir que cuando yo sé cuando ustedes visitaron el Torito y les planteo el Torito le dio hasta más de ahí claro porque tú eres cierto el Torito cuesta 800 mil pesos en este país él fue y le cantó los cantó y dio su aporte económico y dio aporte económico a través del consejo turístico y él como artista claro como senador siempre también agradecido y nos recibió en su casa hace mucho pero nos puso una cita nosotros fuimos y nos recibió totalmente muy bien y aceptable realmente pienso que nosotros nos sentimos muy orgullosos de que tener personas como él que nos aporten a lo que es el arte y la cultura pero sobre todo con una personalidad con mucha humildad eso fue lo que más nos gustó la humildad que nos presentó sí ¿qué ustedes esperan en un próximo año de este tipo de eventos? el evento fue un éxito debió ser mejor debió ser mejor porque recuerda que no contamos con el apoyo necesario en los comercios y aún así fue un evento extraordinario estamos pensando realizarlo todos los años o por lo menos algunos años siempre y cuando se pueda pero contando con el apoyo más profundo de lo que es el comercio porque ahí el próximo año las autoridades asuman esto y yo claro pero asuman de que se sientan con ustedes y ellos se introduzcan al mismo comité organizada y le damos a lo que tenemos que hacer que el consejo turístico se integre claro y yo sé que el consejo es una persona abierta y maneja el estandarte del turismo el consejo turístico que el alcalde es una alcalde si no puede integrar una gente del ayuntamiento mira la de cultura o el engajado de esto va a representarme esta reunión para que todo lo que se planifique se haga de acuerdo a la ciudad porque es bonao que se está vendiendo la marca ciudad la marca provincia que ustedes vendieron cuando yo vi todo eso y que estuve desde la cena de gala que fue una parte muy bella y le agradezco y yo dije wow la verdad que bueno no sabe lo que es esto es algo organizado nosotros no lo inventamos con eso esa época se planifica cuatro y cinco meses que nosotros tocando puertas organizando de que manera vamos a hacer esto como dicen hay que hacer un cronograma de cinco días a ver hoy lo vamos a llevar aquí mañana aquí para irlo en el día de marzo el café colado en jarabacoa pero fueron a la terrena o sea que se hizo un turismo en todo el país si fuimos a la terrena a la zona colonia del santo domingo a jarabacoa wow fuimos a santo jarabacoa y también fuimos a café colado allá inclusive nos tocó una canción de yo vera yo vera vi que daba con ustedes cantó con nosotros la morena del swing que canta muy bonito también y cantó la morena del swing canta de verdad muy humilde y tiene el tema muy bueno si y pasamos ese día perfecto aquí llevamos a diferentes lugares donde ellos les gusta la hilata pero no lo llevamos a hochicahuas o llevamos donde merendo lo llevamos a diferentes lugares aquí que les gusta ese tipo de ambientes lo llevamos a Río Fula al Masipedro a Río Fula que es un lugar turístico importante a ver eso no pudimos llegar pero si la gran mayor de delegaciones que yo también la llevamos que está más bonito que está muy bonito si tratamos de verlo diferente que ellos vayan conociendo y que se enteren inclusive hemos logrado que después de hacer esos tours es raro que al año vengan unos 30 o 40 turistas ya de su parte a turistiar como le llaman para aquí para nuestra familia ya con la familia ya con la ciudad y hay mucho que divertir aquí porque es que les gusta de una manera que se han que integrarse totalmente a nuestro pueblo pues eso es algo que hay que apoyar que interesante miren vamos a la pausa comercial ya vamos cerrando el programa en la parte final venimos ahora después de la pausa con el profesor Leandro Mejía profesor y yo que estamos compartiendo esta noche esta sexta temporada adelante estudios gozando a mil es patrocinado por asadero doña pula invernosa walix farmacia solution consejo ecoturístico de monseñor noel en breve hay mucho más de gozando a mil nosotros somos el gobierno del cambio para seguir cambiando el país que somos construir más obras con menos recursos esto es cambio desarrollar las zonas olvidadas del país como Perdenales y Manzanillo esto es cambio extender nuestra universidad pública y duplicar nuestras escuelas técnicas eso es cambio los acueductos que construimos y las cañadas que saneamos esto es cambio más empleos en zonas francas y en turismo esto es cambio entregar más viviendas más títulos de propiedad y más ayudas sociales esto es cambio la verga fronteriza que levantamos para proteger la república dominicana esto es cambio cambiar el despilfarro por eficiencia cambiar la opacidad por transparencia y honestidad cambiar la impunidad por un régimen de consecuencia eso también es cambio no vuelense Dios nos ha dado la oportunidad de llegar hasta aquí para servir de encaminar nuestra provincia hacia un mejor lugar donde podamos crecer donde nuestros jóvenes vuelvan a soñar y a tener esperanza te invito a la casa del pueblo una casa creada para ti junto a un gran equipo de trabajo sentimos el gran compromiso de actuar con integridad y es nuestro más profundo deseo el hacerlo bien trabajando con esmero y seguros de que unidos lograremos nuestra meta hay quienes piensan que una persona que comienza de abajo nunca llegará a puestos de jerarquía y también hay quienes piensan que las áreas intervenidas por la minería nunca vuelven a ser lo que eran solo si superamos los prejuicios del pasado podremos construir un mejor futuro gracias al minado ultraselectivo Falcondo extrae únicamente material de alto valor mineral con menor remoción de tierra esto sumado a la reforestación simultánea no solo disminuye el impacto sino que mejora la zona Falcondo la minería de hoy sin Gracias por ver el video. 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 Somos confianza, producción, credibilidad y rentabilidad. Somos Quimagro, cultivos en mejores manos. Ser oftalmólogo es dar luz, dar claridad. Ser oftalmólogo es mejorar tu salud visual. Me formé como cirujano oftalmólogo y luego hice una subespecialidad en el Hospital Militar y Universitario Doctor Carlos Salvelo en Caracas, Venezuela. Me formé en una gran fundación que siempre me enseñó que la salud visual del paciente es lo primero. Gracias por ver el video. diseñado para ti, plaza comercial, clubhouse con kioscos, cancha de básquetbol, piscina, snack y bistro. Y bistro. Y bistro. Solares desde 300 hasta 700 metros. Llámanos hoy mismo. Llámanos hoy mismo y separa el tuyo con solo 2 mil dólares y 12 meses sin intereses. 809-296-6453. 347-924-1051. Susana Residencial. Ubicada en una zona ecoturística a 5 minutos de la ciudad. Autopista Duarte. Entrada del abanico Constanza Bonao. A partir de hoy Bonao cambia su prioridad. Centro Médico Primed Bonao, CEMEP, donde la prioridad eres tú y tu familia. Es un centro médico completo que cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados con el compromiso de fortalecer la salud y proporcionar bienestar a la comunidad de Bonao y a todo el país. Haz tu cita al 809-525-8855 o visítanos en la calle Duarte número 427 en el sector Caracol. Centro Médico Primed Bonao, CEMEP, donde tu salud es nuestra prioridad. Porque para nosotros tus proyectos tienen valor. Asociación de Ahorros y Préstamos Abonado. Gente de Valores. Mi amor, es nítida que te la voy a poner, como la de la comadre. Ya me dijo dónde compró su cocina y a buen precio. Ay, así es que yo quiero mi grifo. No, no, no. Pero mañana mismo estoy allá. Pero bello tus baños. Tremendo lujo que te diste, manita. Bueno, mi don. Yo como arquitecto prefiero la calidad de sus pisos. Es mi nombre que está en juego. Todos hablan del mismo lugar. Serie Más. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Moreno Sonido. Estructuras, efectos y sonido para eventos y actividades especiales. El mejor sonido. Estructuras en tross, techos, tarimas, pantalla LED, luces, efectos y mucho más. Para tus fiestas, orquestas, bodas y todo tipo de eventos. Contacta a Moreno Sonido al 809-835-4348. Sigue nuestras redes. Moreno Sonido. Moreno Sonido. En Solution estamos para ti en todo momento. Diseñamos un plan publicitario que se adapta a tus necesidades. Ayudándote a mantener tu posicionamiento, ser más competitivo e incrementar tus ventas. Somos publicidad objetiva orientada a tus necesidades. Solution. Calle 16 de Agosto, número 84, Plaza Emporio Center. Tercer nivel, suites 301-809-551-9934. Síguenos. Solution Films RD. Aquí todo es posible. Aquí todo es posible. Todo es posible. Vecina, ¿y esa sonrisita? Tú supiste, ¿verdad? Me saqué jugando a mi quiñelita a la suerte dominicana. La pegué 10 vegas. Y me pagaron. De una vez. Y es que jugando en la suerte dominicana, la suerte está de mi lado. La suerte dominicana. 100% dominicana. Tú también, pégale a la suerte. Ya estamos aquí. La televisión divertida de Bonao. Seguimos en vivo esta noche desde la Plaza de la Cultura. toda esta terraza, de jardinería, con el profesor Higo. Higo, ¿casado o soltero? Soltero también. Soltero. ¿Has tenido hijos? Seguimos tres. Tengo tres. Tengo dos, ¿eso? Sí. ¿Quién te convierte en padre de los tres? La más vieja. La hija. Sí. La única hembra. La única hembra. Tengo tres. Una hembra. Daniela. Daniela. Cuando nace Daniela. Nárame ese momento. Olvidate de los otros hombres. Porque Daniela era la primera quien nace. ¿Cómo fue? Bueno, fue algo realmente interesante. Uno, tú sabes, ser padre es un don que no todo el mundo tiene privilegio. Sí. Y que algunos lo tienen y no hacen lo que tienen que hacer. Pero para mí fue algo emocionante. Sentir realmente, coño, soy padre en este momento. Tengo que darle mejor de mí. Porque tengo que demostrarles que estar ahí me enseñando lo que nos enseñaron a nosotros. Sí. Pero para mí fue una emoción inmensa totalmente. Ella actualmente vive en los Estados Unidos. Estudia y trabaja. Está en la universidad ya. Muy amigiosa. Sobre todo salió su padre con los números. ¡Guau! Estudia y trabaja. Sí. Estudia en la universidad y en la mañana echa medio día trabajando. Están en una escuela. ¡Guau! ¿Cuántos años tiene él ya? Sí. ¿Cuántos años tiene él ya? Veinte. Veinte. ¿Y la tercera entonces sería? El tercero. ¿Cuánto año? El tercero. Es Lía en Alexander. Lía. Sí, él está aquí. ¿Qué ha sido ellos para ti, Leandro? Tus hijos. Bueno, para mí lo máximo. Le agradezco a Dios que por lo menos los tres, pues, como que tienen el mismo alineamiento, sobre todo de prepararse, de estudiar. Son mis respetuosos, que es lo que se les va enseñando desde el principio. No son ninguno más creados. Respetan, sobre todo, a sus padres, que es lo más importante. Y aunque estén lejos, siempre nos mantenemos en contacto, que es lo más humoral. Nos damos apoyo. Siempre nos mantenemos unidos, como dicen. Y para mí es algo, como dicen, es una misión. Una misión llevarlo hasta donde están. Sí, sí. Que aunque no estén, ellos no están en el momento, presente aquí en el país, pero desde aquí le damos alimento. O sea, que me siento realmente orgulloso hasta donde ellos, lo que ellos han logrado hasta el momento para ser tan jóvenes. Que claro, imagínate. Estamos hablando, ¿en cuánto? Repíteme las edades. Veintiuno, veinte y ocho. Veintiuno, veinte y ocho. O sea, el de veintiuno y el de veinte. Esos son los que están... Están trabajando y están... Estudian y trabajando. Estudian y trabajando, están por el buen camino. Sí. ¿Y saben que son necesarios? Pues claro, los dos trabajan precisamente en las escuelas. Dándole apoyo. Sí. Y hasta luego en la universidad. Esos hijos, ¿tú entiendes que ellos se sientan bien contigo? ¿Hay una confianza en ustedes realmente de padres e hijos? Cien por ciento. Sí. Cien por ciento. Se abran, se comunican. Cien por ciento. Inclusive hay cosas que... Que no le hagan cosas mal y conmigo sí. Y contigo porque tú le insistís la confianza, ¿sí es? Sí. Siempre le digo enseñando como que se camina en la vida. Que se debe aprender poco a poco. Para que luego ellos también puedan poderse defender. Porque no te dé tiempo que uno estará dándole la mano a ella. Sino que también ellos también deben aprender de ellos mismos. Los hijos, como dice la gente, es una bendición. Claro. Claro. Porque son los que te van a esperar mañana. Sí. Los hijos es una bendición. Y por tal manera nosotros tenemos que cumplir y desarrollar nuestro ejemplo con ellos. Para que ellos también sigan el alineamiento y puedan ser personas de mí. Tú como padre que has tenido unos hijos ejemplares hasta el momento. Que has respondido a tu patrón de cómo criar tus hijos. ¿Qué llamado tú le haces a los padres que te ven en este momento? Y que quizás padres que no han podido controlar a sus hijos. Que andan de baranda. Que los hijos no están ni siquiera estudiando. Ni están trabajando. Que están metidos hasta en cosas raras. De vicio y de problemas en las calles. Muchos que han delinquido. Que están presos. Otros que no. Otros que están corriendo. Sí. Tú le haces solto realmente a los padres. Que le den seguimiento a sus hijos. Que le den confianza. Que tengan buena comunicación sobre todo con ellos. Porque a veces no tenemos una buena comunicación con ellos. Y dejamos de descubrir cosas por eso mismo. Porque no le dedican el tiempo que realmente ellos meritan. Pienso que nosotros debemos ser un poquito más responsables con eso. Darle el tiempo que ellos necesitan. Comunicarse, hablar, dialogar. Darle la confianza. Que ellos te puedan decirle a papi. Yo hice esto que yo considero que no está bien. Y que tú sepas cómo manejar la situación. Que puedas en ese momento orientarlo. Para que no continúen haciéndolo. Pienso que es la mejor manera de nosotros poder lograr. Que nuestros niños puedan crecer. Y puedan ser personas que aporten a nuestra sociedad. ¿La formación de niños en la casa, en la calle, en la escuela o dónde? En todas partes. En todas partes. En todas partes. Pero sobre todo, las dos primordiales. El hogar. Y la escuela. Y la escuela. Si son los primeros. Porque de ahí depende lo que ellos vayan a desarrollar ante la sociedad. ¿Por qué un hijo que esté en la casa y no está en la escuela anda mal las cosas? Exactamente. Pero de ahí está en la casa y no está en la casa. ¿Y qué está haciendo por ti? Por eso al principio le dije que debe ser una combinación. Que no todos lo podemos dejar a ellos en la casa. Pero tampoco ellos pueden dejarnos todos a la escuela. Debe ser una combinación de los dos factores. Para poder lograr que nuestros muchachos puedan crecer en un ambiente de humanidad. Y que no hagan cosas separadas. Sino que vayan por un mismo alineamiento sobre todo. Para que ellos puedan seguir. Pero lo mismo que me dicen ahí es prácticamente lo mismo que me están enseñando aquí. Lo que indica que no hay forma de que nosotros podamos ser hermanos. ¿Cómo podemos? Ya lo estamos viviendo casi señores. ¿Cómo podemos con esta sociedad lograr controlarla? Lograr tener menos jóvenes delinquiendo. Menos jóvenes matándose en persona con una velocidad. Porque los jóvenes son los que primero están muriendo ahora en esta temporada. En esta década. Entonces estamos viviendo muchos jóvenes. Están delinquiendo muchos jóvenes. Más que gente de edades adultas. ¿Qué podemos hacer en esta sociedad para cambiar o para controlar eso? Bueno, en una sociedad un poquito difícil. Donde la tecnología ha avanzado mucho. Y donde la sociedad también está muy moderna. Hay que tener un poquito de cuidado. Lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Aparte del seguimiento continuo que tenemos que darle a nuestros hijos sobre todo. Nosotros tenemos que tener una buena comunicación con nuestros hijos. Darles el seguimiento que merita. Una buena educación. Pero cuando llevan una buena educación. Tenemos la ventaja de que no tenemos que esforzarnos tanto. Sí. Porque ya llevan un alineamiento directamente. Y tenemos que ayudar y tratar de convencer. Nosotros tenemos que saber dónde dar nuestros hijos. Porque si piden permiso para ir a una fiestecita de jóvenes. Entonces, ok, quizá usted porque no todo el tiempo le puede decir que no. Porque entonces fácilmente llegará un momento que se nos va a ir. Sí, sí. Pero sí que si usted le deja de una fiesta que usted sepa dónde usted lo llevó. O dónde está. Sí, sí. Que usted de una forma inteligente pueda darse cuenta qué está haciendo sus hijos. Sí. Porque a veces le pide un permiso a las ocho de la noche y a veces a las tres de la mañana. Y el muchacho no ha llegado. Sí. No ha llegado. No. ¿Por qué? Porque le estamos dando una libertad muy extrema. Entonces, nosotros tenemos que... No es que... No usales extremos, sobre todo. No podemos ser extremistas. O muy fuertes o demasiado flojos. Claro. Llegarle al término medio. Tratar de darle una buena educación. Porque dándole una buena educación, rey. Podemos lograr, entonces, obtener mejores frutos y mejores resultados. Así es. Y sobre todo, dale seguimiento. Sobre todo eso. Gracias. Profesor Leandro Mejía. Profesor Io. Una figura muy espectacular, querida, famosa. Un maestro de década de este pueblo que ha compartido con nosotros esta vida. Conocer un poquito de Io. Qué interesante. No sabe que tenía tanto valor humano y de formación, sobre todo, para toda la población. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Gozando a mil en su cierta temporada. Buenas noches. Dios los bendiga. Reinaldo Sánchez Televisión presentó... Gozando a mil. La televisión divertida de Bonao. Somos los número uno. 1... 7... Gracias por ver el video.